Compañeros en estudio, muy buenas tardes, me encuentro desde la plazoleta del centro comercial San Silvestre donde pueden observar si se acercan hasta acá una gran variedad de vehículos de la marca Nissan en este momento me encuentro con José Ibarra quien nos va a explicar un poco acerca de los vehículos, los modelos para todas las necesidades para ustedes barranqueños para que se acerquen y puedan realizar acá su cotización y todo lo que necesiten Buenas tardes José Buenas tardes, si señores, hola, el día de hoy nos encontramos en el Nissan fascinante estamos desde hoy hasta el sábado 26, horario 9 de la mañana, 9 de la noche los invitamos a que pasen aquí, les ofrecemos todo el portafolio Nissan y todo el portafolio de servicios financiación, plan de retoma, usted familia que va pasando por acá por el centro comercial San Silvestre lo invitamos a que ingrese al centro comercial, suba a la plazoleta principal y podemos cotizarle, financiarle y recibirle su vehículo usado como parte de pago Bueno, hablemos un poco acerca de la referencia, los modelos que tienen, las nuevas tecnologías que trae Nissan Perfecto, bueno, hoy en día estamos ofreciendo un plan de movilidad que es la tecnología e-power donde es 100% impulsión eléctrica no enchufable, venimos también con la camioneta de trabajo que es la Nissan Frontier diesel 4x4 para la necesidad del campo, petrolero, agricultura y también motorización a gasolina Bueno, ¿qué necesitan? ¿qué documentación necesitan las personas que estén interesadas y se quieran acercar? Perfecto, bueno, nosotros tenemos financiación directamente con el concesionario, con la financiera que reinizan los planes de financiación van muy buenos gracias a que tenemos tasas del 0% y documentación para empleados, carta laboral e independientes, cámara de comercio, RUT o declaración de renta Bueno, por último hagámosle la invitación a los barranqueños para que se acerquen y puedan ver toda la variedad de vehículos que hay acá para cualquier necesidad Bueno, le hacemos la invitación grata a todo el distrito de Barranco de Bermeja que nos visiten desde hoy al sábado 26, horario 9 de la mañana, 9 de la noche para que puedan venir y salir con su carro nuevo Bueno, muchas gracias José por esta importante información Ya saben, se pueden acercar aquí a la plazoleta del Centro Comercial San Silvestre y van a poder observar la gran variedad de vehículos para todas las necesidades Esto es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias